hola amigos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal yo les voy a enseñar a cómo enviar aplicaciones por medio de whatsapp o aplicar por bluetooth a otro dispositivo android para eso vamos a ir aquí a play store vamos a ir aquí donde está busque vas a buscar esto aquí vamos a buscar la que dice compartir aplicación acá le vamos a instalar vamos a esperar unos minutos esto va a depender de su internet como saben o su wifi una vez que aquí instala la aplicación vamos a darlo en donde dice abrir muy bien aquí está instalando la aplicación esperamos que instala bien aquí está instalado vamos a darlo en abrir aquí está cargando las aplicaciones que tiene está verificando otras aplicaciones que tienes en tu dispositivo acá dice listo una vez que está todas las aplicaciones ahora sí acá vamos a buscar la aplicación que quieres enviar por ejemplo quiero enviar una aplicación por whatsapp o por le vamos a preparar con esta aplicación la misma aplicación le va a dar donde dice compartir selecciona actividad aquí vas a seleccionar la para donde quieres compartir tú quieres darle aquí donde dice whatsapp le hace en abrir acá le voy a mostrar el chat un momento bueno aquí estamos enviando alguna vez envía así tienen que enviarlo ustedes acá le pueden dar en abrir en su otro celular y aquí sale para instalar ahora le voy a mostrar otro procedimiento por si no les funcione a ustedes vamos a ir acá donde está el aplicación es por si no le funciona el otro porque al momento de enviar por whatsapp demora este en algunos celulares demora con el nombre de mí vamos a darle la aplicación ustedes aquí y lo van a dar donde dice guardar en tarjeta cd listo ahora lo que tienen que hacer es irse a sus archivos cualquier archivo lo que trae el teléfono y vamos a ir a dar en cd documentos y ahí está la aplicación ahora lo que aquí pueden pasarlo es subirle enviarle por bluetooth como ustedes quieran ya lo tienen en aplicar y si puedes en whatsapp pueden hacerlo así fácil pueden va aquí a documentos y acá buscan buscan con el nombre de la aplicación aquí está esto y ahí le está y así más fácil le pueden enviar porque el otro demora el otro es más directo pero estoy acá de lo veo más fácil si es que demora mucho al momento de enviar por whatsapp para bluetooth lo puede lo hacen el procedimiento de este de acá para guardar en tarjeta cd y enviar por bluetooth así de fácil eso sería todo si tienen alguna duda me lo dejan saber en los comentarios que estaré respondiendo a todos y ayudándoles en lo que puedo adiós